Ayuno, limosna y oración. En estas tres palabras se resume la vida de un cristiano en cuaresma, aun cuando todo invita a alejarse de cualquier sacrificio, renovar entre nosotros el misterio de nuestra fe, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, necesita preparación y también conocimiento. Caminamos en esta cuaresma 2023 convencidos de que podemos encontrar un sentido nuevo. Hermandades y cofradías se disponen a celebrar sus principales cultos y son muchas las que tienen celebraciones especiales este año, el año definitivo de esplendor tras la pandemia. Hoy saludamos al delegado diocesano de hermandades y cofradías de Córdoba, don Pedro Soldado. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Nati. La cuaresma es un tiempo de preparación, don Pedro. ¿Cómo debemos vivirlo? En primer lugar yo diría que es un tiempo de renovación, evidentemente de preparación, pero lo que no puede ser nunca es un tiempo como antesala de aquello que venimos celebrando ya por rutina o por costumbre año tras año. Todas las Semanas Santas son diferentes, son nuevas y todas las cuaresmas evidentemente son también tiempo de preparación para una nueva y no más Semana Santa. Y yo creo que fundamentalmente nos preparamos todos los cofrades, todos los que vivimos nuestra fe en torno a la hermandad y cofradías, pues como un acto de renovación, tú lo has dicho en la introducción, ¿no? Para vivir una nueva, pero nueva además en pleno sentido del término, ¿no? No una más, sino una nueva Semana Santa en la que celebramos los grandes misterios de nuestra fe y por lo tanto nos preparamos para renovar nuestro compromiso y abrir nuestro corazón a la gracia salvífica del Cristo que muere por nosotros y nos salva con su muerte en la cruz y nos salva definitivamente con su resurrección. No es un año más claramente, es un año nuevo al que tenemos que enfrentar. Se ha celebrado el encuentro de hermandades y cofradías este pasado fin de semana con el obispo de nuestra diócesis y les ha pedido que las hermandades se pongan en modo misionero, que sean vehículos del primer anuncio. ¿Cómo han recibido las hermandades este encargo? Yo creo que las hermandades siempre están abiertas a las indicaciones que se les hace desde el cariño y la acogida por parte de nuestro pastor, en este caso del obispo, por parte también de sus respectivos conciliarios, ¿no? Evidentemente cada año nuestro curso pastoral, como nosotros lo llamamos, hacia adentro, hacia la preparación nuestra desde los diferentes estamentos que configuran la vida de la Iglesia en Córdoba, para luego fuera dar unas pautas y en este caso las pautas que vienen marcadas también desde el mismo Papa Francisco, pues ponerse en camino, en estado de misión realmente, de evangelización, ¿no? Y yo creo que la hermandad de esto lo acogen bien porque necesitan que se les vaya como indicando el camino que tienen que seguir. Y además, en dos vertientes que me parecen son fundamentales y que el obispo también las señalaba y que yo las voy señalando realmente con bastante frecuencia cuando me reúno con las hermandades. Una, esa evangelización de cara fundamentalmente a los jóvenes que se acercan a las hermandades, pues atraídos por lo estético, atraídos por ese toque desde la estética, desde el contemplar los pasos por las calles que provocan y provocan muchas veces, como digo, particularmente a los jóvenes que se acercan a las hermandades, ¿no? Y también, como no, pues con todo aquello que configura lo más primogénito o primogéneo de este tiempo de cuarema, ¿no? Con relación a los cultos que hay que aprovecharlos porque cualquier celebración es un acto también de evangelización de cara a las hermandades y demás, ¿no? Pero los jóvenes y las familias desde las mismas hermandades, las juntas de gobierno, particularmente hermanos mayores, juntas de gobierno, tienen y tienen que adquirir el compromiso de ponerse eso en estado de evangelización, de evangelizar, ¿no? Sin duda. La formación para las hermandades es objeto de formación, valga la redundancia, a través del Instituto Beata Victoria Díaz. ¿Cómo de necesaria ven las juntas de gobierno de las distintas hermandades esta formación cofrade a los cristianos que en definitiva son? Mira, Nati, este es un tema ya, a mí, no es que me canse, sino que me desconcierta. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo, cuando hablas con las hermandades, cuando hablas con los hermanos mayores, cuando hablas con los miembros, particularmente de la junta de gobierno, todo el mundo ve la necesidad de que hay que formarse. Y a la hora de la verdad, es que yo tengo que reconocer, como delegado de hermandades y cofradías, desde la diócesis, que hemos fracasado, yo diría que casi en un 75-80% en todos los planes de formación que se han ido implantando para nuestra hermandade, ¿no? ¿Dónde está el fallo? Pues yo no lo sé. Yo sé que vivimos en una sociedad muy compleja, ¿no? En la que nos falta tiempo para estar en todos los sitios, ¿no? Hay tantas cosas a las que asistir, a las que damos prioridad, etcétera, que a veces nos olvidamos posiblemente de lo fundamental, ¿no? Pero yo ahí siempre tengo la sensación de que llevamos mucho tiempo fracasando. Un fracaso que no evita que el esplendor y que las ganas de la juventud se hagan presente. Es difícil el análisis, efectivamente. Exactamente. Yo por eso no me desanimo, no me desanimo ni todos los años. Bueno, siempre hay algún pequeño curso, algunas pequeñas conferencias, pero lo que es un curso realmente, uno año tras año de formación, con una asistencia, yo no voy a decir que masiva, ¿no? Pero de bastantes cofrades, eso sabemos que no ha sido una realidad y no será una realidad, ¿no? Pero ese es el contraste, ¿no? Porque en el tiempo en el que estamos, el mundo de la secularización en la que nosotros estamos inmersos y el freno que supone para esa secularización nuestras propias hermandades, a nivel de familia, de personas adultas, de jóvenes, etcétera. Bueno, ahí está. No hay formación. Parece que no hay formación. Habrá que acometer o acometerla de otra forma diferente, pero es verdad que, bueno, nuestras hermandades están muy vivas. Están muy vivas en este tiempo y en esta sociedad en la que estamos viviendo, que ya es difícil, ¿no? Pero nuestras hermandades están muy vivas y muy presentes hoy actualmente, y gracias a Dios, en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad de Córdoba y también en nuestra iglesia de Córdoba. Sin duda, hermandades como la del barrio de Palmeras tienen una especial ilusión esta Semana Santa por el estreno de la impresionante talla del Cristo de la Piedad, bendecida el domingo por nuestro obispo. ¿Cómo es la salud de las nuevas corporaciones, don Pedro? ¿Cómo es esa salud para los que hacen estación de penitencia desde hace pocos años y otros que piensan y sueñan en hacerlo próximamente? Yo diría que a nivel general hay buena salud, pero también hay sus excepciones. No es cuestión de señalar, pero si las hermandades que se van aprobando canónicamente por nuestro obispo, que se han ido aprobando en los últimos tiempos y se seguirán aprobando, evidentemente, van quemando los pasos que tienen que ir dando en muchos aspectos para hacer su estación de penitencia o lo que es lo mismo, acortan todos esos plazos y dicen, no, nosotros no tenemos prisa en hacer estación de penitencia, vamos a consolidar bien el cuerpo de la hermandad. Los que adelantan realmente se equivocan. Y yo les pediría siempre que una cosa es el estar aprobados canónicamente, porque hay un grupo más que suficiente, donde haya 300, 400 personas, donde se van adquiriendo todos los enseres que constituyen y que van a hacer luego posible esa estación de penitencia. Pero los que se adelantan y empiezan a tener prisas por, creo que se equivocan, porque desde luego hay que consolidarla fuerte, con un gran número de hermanos, con formación, que es lo que acabamos de decir, si no desde la que se brinda desde la diócesis, desde la que se brinda desde el mismo interior de la propia hermandad. Con unos fundamentos fuertes de hermandad desde la fe, desde la vivencia que da el vivir la fe en torno a una hermandad y bajo la tutela, por decirlo de alguna forma, de unos titulares. Si eso no está consolidado y eso no hay un arraigo fuerte, además en lo humano y en la fe, yo no le auguro buenas perspectivas. Creo que se quedarán posiblemente en una mediocridad y no sería poner un algo más, un plus más para nuestra Semana Santa, sino que sería, bueno, pues ahí nos dejamos llevar. Y con la regla de lo que tú decías, yo tengo que felicitar, y así lo he manifestado a la hermana mayor, a Pilar y a algunos miembros de la Junta de Gobierno, la adquisición de la imagen del Cristo de la Piedad. Me parece que ha sido una talla, ellos han sabido esperar, con muchas dificultades, porque han tenido que hacer además muchas obras de calidad, desde la propia hermandad en estos tiempos de crisis, de un dinero que tenían ellos preparado para la adquisición de la imagen, pero con gran sacrificio han adquirido, y en este hay que felicitar al autor también, Antonio Bernal, que ha conseguido hacer una talla de categoría. Absolutamente, terminamos, don Pedro, pero ¿hay alguna preocupación en medio de esta crisis que vivimos, social, económica, cultural, además por el precio de las sillas, que parece que levanta alguna marejada de fondo? Yo creo que no, vamos a ver, nosotros, Córdoba también sabemos que es un poco peculiar, para cuestiones que no se discuten ni se ponen en entredicho en otras ciudades, en Córdoba se suelen poner, ¿no? Yo ahí no me preocupo particularmente, ¿no? Yo creo que la Semana Santa la vamos a vivir, pues como tú decías también al principio, esto es la luz, ahora ya no vamos a decir definitiva, ¿no? Porque no sabemos lo que nos espera, ¿no? Pero después de este túnel de tres años, esta Semana Santa será ya la Semana Santa definitiva de superación de esta crisis, tan dolorosa y tan lamentable para todos y para muchas personas particularmente, ¿no? Pero yo no haría problema ni de las sillas ni de otras cuestiones mínimas, ¿no? Yo creo que, bueno, Córdoba, para el que quiere disfrutar de la Semana Santa, sentado en su silla o sentado en su palco, pues creo que lo puede hacer tranquilamente sin hacer un gran desembolso, ¿no? Y para el que quiera hacerlo desde la calle, pues igualmente lo puede hacer, ¿no? Yo mismo, bueno, porque no voy a ser siempre delegado, yo tengo mi palco que lo pago todos los años y, bueno, pues para mis sobrinos, mi hermana, y cuando no estoy en el palco, pues lo disfruto también con ellos y, ¿qué no? Luego, mis sobrinos, verdad, a la gente joven le gusta levantarse de la silla y buscar los rincones que para ellos consideran los más bonitos y los de ellas convertidos en tradición para ellos ver algunos de los pasos de nuestra Semana Santa, ¿no? Don Pedro Soldado, muchísimas gracias por esta llamada a la fe desde el mundo cofrade, porque una cosa y otra son indosolubles. Muchísimas gracias por su claridad y muchísimas gracias por su tiempo. Si no se vive desde la fe y desde lo humano también, ¿eh? Pero lo humano sustentado sobre la fe en Cristo, muerto y resucitado por nosotros en María Santísima la Virgen, que son fundamentalmente, bueno, las imágenes que atraen, atraen no solamente nuestras miradas y los corazones de aquellos que vivimos y otros de los que no viven también, pero que algo se mueve en su corazón cuando lo contemplan por nuestras calles de Córdoba. Pues que sea una Semana Santa en plenitud de sentido, vivida y realizada por nuestras calles y vivida en el interior de nuestra parroquia, evidentemente también. Muchas gracias. A ti. ¡Gracias!